Nayib Bukele acaba de lograr un récord histórico a nivel mundial. A través de sus redes sociales, el presidente de El Salvador anunció que el pasado 10 de mayo, su país llevó a la cifra de cero homicidios en todo un año. Recordó que en 2015, las pandillas aceptaron a más de 6.000 salvadoreños en todo el año, en los 10 años anteriores al gobierno de Bukele, solo hubo un día en que El Salvador registró un día sin aceptos. Este 2023, El Salvador hace un acto sin precedente en su historia, logrando ser, según Bukele, el país más seguro de América Latina. Nayib Bukele ha sido enérgico con organismos internacionales, los cuales no están de acuerdo con el estado de excepción que ha impuesto durante su gobierno, con resultados de más de 68.000 pandilleros detenidos. Lo único que demuestra la CIDH es de qué lado están ellos. Si están del lado de la gente honrada o están del lado de los delincuentes. Y lo grave no es en El Salvador, porque nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños, diga lo que diga la CIDH. Lo importante es el mensaje para los demás países de Latinoamérica. Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también.